El mundo te necesita. Estudia la nueva Ingeniería en Energías Renovables de CETIS Universidad. Descubre la obtención de energía limpia a partir de materiales orgánicos, el sol y el aire. En CETIS Universidad estudias con maestros especializados y eres parte de la escuela de ingeniería más consolidada de la región. Ingeniería en Energías Renovables, una carrera innovadora para ti, única en ofrecerte tres áreas de énfasis. Porque tú sabes que en el CETIS se forman los mejores ingenieros. CETIS Universidad es lo que quiero ser.